Me vine a un lugar absolutamente increíble del DF a grabar el proyecto por fin aquí en México, en este país Rincón es mi pequeña historia Se llama el desierto de los leones y no puedo estar más cerca de Galicia ahora mismo Me siento en casa y me siento tan en casa que este es el lugar y el momento para agradecer el que de seis conciertos hayáis agotado las entradas de cinco el que hacen no sé cuánto que se agotan los boletos para Lunario, para Querétaro, para los conciertos que vienen ahora esta semana estoy en la segunda semana ya de esta gira y no he recibido tanto cariño casi nunca en mi vida, es alucinante Gracias de corazón y por eso también a modo de primicia respirando tanto aire Atada en una silla desnuda dijo Cántame ojos de gata y debo Ser sincero del todo nunca La canté con más ganas Posada en un nenúfar sonaba extremo Y en la parte del dedo malo Su saliva me dijo nuevo Voy a atarte de un rato ¡Suscríbete! ¡Hoy de! ¡Hoy de! ¡Hoy de! Gracias por ver el video.